La noche del 22 al 23 de julio de 1944, soldados del Ejército Rojo se topan con Maidanek, el primer gran campo nazi liberado situado en la Polonia ocupada por los alemanes. Este evento se convierte en uno de los momentos más significativos en la historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, ya que solo después de la liberación de los campos de concentración, el alcance total de los crímenes nazis finalmente queda expuesto al mundo. Los funcionarios soviéticos invitan a los periodistas a inspeccionar el campo y ver por sí mismos la evidencia de los horrores que allí han ocurrido. A medida que las tropas aliadas avanzan por Europa contra la Alemania nazi en 1944 y 1945, se encuentran con campos de concentración, fosas comunes y otros lugares de crímenes nazis. Entre ellos se encuentra Auschwitz, el mayor de los centros de exterminio situados en la Polonia ocupada por los alemanes, que las fuerzas soviéticas liberaron el 27 de enero de 1945. Se estima que un mínimo de 1,3 millones de personas fueron deportadas a este campo entre 1940 y 1945, y de ellas al menos 1,1 millones fueron asesinados. Uno de los autores responsables de estas atrocidades es Anton Tumann. Anton Tumann nació el 31 de octubre de 1912 en Pfaffenhofen Anderilm, entonces parte del imperio alemán. Tumann se formó como carpintero, pero después de completar su formación, no pudo encontrar trabajo y estuvo desempleado de 1928 a 1932. De 1930 a 1933, Alemania enfrentó una sombría realidad. La depresión económica mundial había devastado el país y había dejado a millones de personas sin trabajo. El desempleo generalizado, junto con la humillación nacional tras la Primera Guerra Mundial, avivó el descontento público. Muchos alemanes consideraban que el gobierno parlamentario era débil e ineficaz para abordar la crisis. La miseria económica, el miedo a un futuro peor y la frustración por el aparente fracaso del gobierno para gestionar la situación crearon un terreno fértil para el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi. Los nazis prometieron restaurar los valores culturales alemanes, revocar el Tratado de Versalles, contrarrestar la amenaza comunista percibida, proporcionar empleo y devolver a Alemania su legítima posición como potencia global. Anton Tumann estaba entre los millones de alemanes que creían que Hitler era la única esperanza de Alemania y en abril de 1932 se unió a la CSS. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg y en mayo del mismo año Tumann se convirtió en miembro del partido nazi. Luego sirvió como guardia en Dachau, el primer campo de concentración regular establecido por el gobierno nazi en marzo de 1933, menos de dos meses después de que Hitler se convirtiera en canciller. Tumann trabajó allí como guardia regular hasta 1937 y luego se trasladó a la oficina del comandante. En agosto de 1939 Tumann se casó, del matrimonio nació una hija y la familia vivió en Dachau. En este contexto, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. En 1940 Tumann se convirtió en líder del campo de custodia protectora y en este papel acumuló un poder considerable ya que estaba a cargo de dirigir el campamento de prisioneros y por lo tanto de controlar a los reclusos. Esto también incluía la responsabilidad de mantener el orden, la disciplina y administrar los castigos. Desde agosto de 1940 Tumann estuvo destinado en Gross Rosen, que en ese momento todavía era un subcampo del campo de concentración de Sachsenhausen. A principios de mayo de 1941, bajo el mando del comandante del campo Arthur Reddell, Tumann se convirtió en el líder del centro de custodia protectora del ahora independiente campo de concentración de Gross Rosen. Aunque durante sus primeros años como guardia, Tumann trató a los prisioneros con moderación, finalmente se adaptó al comportamiento mucho más cruel de sus colegas. Cuando llegó a Gross Rosen, se había convertido en un sádico cruel y retorcido. Tumann golpeaba a los prisioneros con un látigo y cuando caían al suelo les lanzaba su perro lobo. Golpeaba a los prisioneros con una palanca o un palo y les echaba encima al animal mientras trabajaban o mientras llevaban tierra en carros. Era cruel con los prisioneros, especialmente durante los recuentos, y los internos a los que golpeaba eran obedientemente rematados por los capos. Los capos eran prisioneros seleccionados por las SS para supervisar a otros internos y recibían mejor comida, ropa y alojamiento. Tenían la reputación de ser supervisores brutales, a menudo golpeando, denunciando e incluso matando a sus compañeros prisioneros. Desde mediados de febrero de 1943, Tumann comenzó a trabajar como líder del campo de custodia protectora en el campo de concentración de Majdanek. Aquí se haría muy amigo de otro sádico oficial nazi, Erich Musfeld, y juntos se ocuparon de las elecciones cada semana. Musfeld y Tumann estuvieron entre los responsables de llevar a cabo una operación cuyo nombre en código fue Operación Festival de la Cosecha. A finales de octubre de 1943 se ordenó a los trabajadores judíos que cavaran trincheras, supuestamente para la defensa aérea. Sin embargo, los reclusos no sabían que estaban cavando sus propias fosas comunes. Aproximadamente 43.000 judíos fueron asesinados en los campos de concentración de Majdanek, Poniatoba y Travniki, entre el 3 y el 4 de noviembre de 1943. A los prisioneros judíos se les ordenó desnudarse y caminar hacia las trincheras previamente cavadas, donde posteriormente fueron fusilados. Se puso música a todo volumen para tapar el sonido de los disparos. La Operación Festival de la Cosecha se llevó a cabo tras varios levantamientos de prisioneros judíos bajo las órdenes directas de Heinrich Himmler, el jefe de las SS. Se convirtió en la mayor masacre de judíos llevadas a cabo por las fuerzas alemanas durante el holocausto. Cuando todo terminó, Musfeld y Tumann ordenaban y empujaban a los prisioneros a un agujero mientras la radio tocaba de fondo un vals. Tanto Musfeld como Tumann llegaron a Majdanek con sus esposas y familias, y la esposa de Tumann, en particular, trató a los prisioneros con tanta crueldad como lo hizo su marido. Cuando los exhaustos prisioneros se pusieron a trabajar, la esposa de Tumann salía al balcón con un rifle y disparaba a quien le venía en gana. Los reclusos solían advertirse entre sí diciendo, tengan cuidado, la señora Tumann está cazando. Anton Tumann paseaba a menudo por el campo con su perro pastor alemán, al que los prisioneros llamaban el médico jefe, porque a menudo decidía si un hombre viviría o moriría. Si el perro gruñía a un prisionero sin ningún motivo aparente, Tumann instantáneamente sentenciaba a muerte a ese hombre. Mientras Tumann caminaba en silencio por las filas, apuntaba con su látigo a los prisioneros, a veces seleccionando a cinco que estaban uno al lado del otro, y otras veces escogiéndolos de diferentes filas. Nadie sabía dónde ponerse para evitar ser elegido. Aquellos a quienes apuntó con el látigo fueron enviados a las cámaras de gas. Durante una selección, alrededor de mayo de 1943, Tumann escogió y luego golpeó a un prisionero llamado Hering, un activista político de Varsovia que estaba alisiado y caminaba inclinado en un ángulo de 75 grados, alegando que Hering le dirigió una mirada vengativa. Después de golpear brutalmente al hombre discapacitado, Tumann lo envió a la cámara de gas. Durante su estancia en Maidanek, Tumann participó en la comisión de las atrocidades más sádicas contra los prisioneros. En marzo de 1944, una mujer de las SS condujo a dos reclusas por los campos donde habitualmente trabajaban. Cuando intentaron entrar por la puerta, la mujer de las SS les dijo que siguieran caminando. La mujer mayor de las dos, sintiendo que se dirigían al crematorio, empezó a llorar. La mujer más joven, furiosa, atacó a la miembro de las SS intentando agarrar su revólver. Se desató una feroz lucha y la mujer de las SS logró arrojar el revólver detrás de una valla de alambre y luego comenzó a huir. Tumann, observando toda la escena desde su caballo, soltó a su perro sobre la mujer más joven, que también echó a correr. Era imposible, escapar debido a los alambres instalados por todos lados, y el perro rápidamente la atrapó y la derribó. Los hombres de las SS salieron corriendo del fortín cuando sonó la sirena de alarma. Capturaron a la más joven y la llevaron a una garita, donde la golpearon con látigos. Luego llegó un coche con una cruz roja. Subieron a ambas mujeres a la fuerza y las llevaron al crematorio. En el crematorio, Tumann ordenó a ambas mujeres que se desnudaran. La mujer mayor obedeció y después de recibir un golpe en la cabeza con una porra y dejarla inconsciente, la arrojaron al horno. Como la más joven se negó a desvestirse, los guardias la arrojaron al suelo y la golpearon brutalmente. Le advirtieron que si no se desnudaba la quemarían viva. Como ella se negó, por orden de Tumann, cuatro guardias la agarraron y la arrojaron al horno en llamas mientras gritaba de agonía. Debido a sus tendencias crueles y su participación en selecciones, gaseamientos y fusilamientos, los prisioneros le dieron a Tumann el sobrenombre de el verdugo de Maidanek. Durante algunas semanas, entre marzo y abril de 1944, Tumann estuvo en Auschwitz-Birkenau, aunque nunca ocupó oficialmente un puesto allí. Rudolf Hess, el comandante de Auschwitz con más años de servicio, incluso invitó a Tumann a su despedida en Solahote, un centro turístico utilizado por los oficiales de las SS para relajarse, situado a unos 30 kilómetros de Auschwitz. A mediados de abril de 1944, Tumann llegó al campo de concentración de Neuengamme y debido a su reputación de tirano cruel, todos los reclusos le temían. Por la más mínima ofensa, Tumann pateaba, golpeaba o lanzaba su perro sobre los prisioneros. Por ejemplo, era suficiente si un recluso manchaba su número, se paraba de manera desigual al resto durante el pase de lista o no se quitaba la gorra al pasar. Cuando Tumann quería castigar a un prisionero, lo llevaba a sus habitaciones, a la caseta de vigilancia o a la portería y le propinaba personalmente de 25 a 50 golpes con un bastón de goma. A veces el simple hecho de pasar junto a un recluso que no le gustaba era motivo suficiente para que Tumann le golpeara en la cabeza y en la cara. Hacia el final de la guerra, cuando el ejército británico se acercaba a Neuengamme, Tumann estuvo involucrado en el asesinato en masa de 71 combatientes de la Resistencia. Entre el 21 y el 23 de abril de 1945, junto con varios guardias, hizo que ahorcaran a la mayoría de ellos. Los prisioneros fueron obligados a desnudarse antes de ser colgados de sogas que funcionaban como una cinta transportadora. Siete reclusos previeron el plan de Tumann y se resistieron, logrando apoderarse de su revólver. En respuesta, los guardias dispararon a tres reclusos con sus revólveres, pero los cuatro restantes no pudieron caer sometidos. Tumann luego pidió unas granadas de mano que él mismo arrojó al refugio. Dos paredes del refugio cayeron destrozadas y los internos volaron en pedazos. Durante la limpieza del refugio, una mujer que había sido ignorada fue encontrada escondida entre los cadáveres. Tumann luego la mató personalmente con una pala. Bajo el mando de Tumann, los últimos 700 prisioneros que quedaban en Neuengamme se vieron obligados a deshacerse de los cadáveres y ocultar las huellas del campo. El 30 de abril de 1945, los prisioneros fueron enviados en una marcha de la muerte a Flensburgo, situada a casi 200 kilómetros de distancia, en la frontera con Dinamarca. Después de la guerra, Tumann fue arrestado y juzgado ante un tribunal militar británico en Hamburgo. Junto con otros 13 acusados, fue señalado por participar en crímenes de guerra en el campo de concentración de Neuengamme. El tribunal declaró culpables a 11 de los 14 acusados, incluido Tumann, y los condenó a muerte en la horca. Anton Tumann tenía 33 años cuando el verdugo británico Albert Pierpont ejecutó la sentencia el 8 de octubre de 1946. No se derramaron lágrimas por Anton Tumann. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.